20.000 delegadas y delegados, un convenio, el Tribunal Supremo, una secretaria general recién sacada de la caja y una plaza de toros. Bienvenidos a Confía Televisión. Ya veis, hoy esta chica se está presentando aquí como secretaria general. Lo que me anima a compartir otra reflexión. La necesaria participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es una premisa fundamental para conseguir un pleno desarrollo económico, social y democrático. El estilo de dirección que aportamos es el de la visión global hacia la igualdad y las capacidades que tenemos aparecen cuando nos autorizamos a vivir nuestra propia identidad. Al margen de estereotipos, estemos donde estemos y seamos quienes seamos. Encontrando así el sereno poder y creando sus entornos de respeto. Así pues, con este aprendizaje constante, a lo largo de estos años lo que hacemos es saber que esto, lo de estar, no es una tendencia nuestra, de las mujeres ni de la reina web, sino un compromiso social y sindical. Y seguramente hará que cuando tengamos que entregar una caja con un teléfono móvil, dentro venga personalizado con nombres y apellidos, porque si no el mismo tenderá a desaparecer en manos de cualquier chico o chica que en esos momentos esté en ese despacho. Firmado el Convenio de Entidades Financieras, el texto contempla un incremento salarial para cada año de vigencia del convenio. Confía Comisiones Obreras, elevará al Tribunal Supremo la demanda por el recorte salarial de 5% en las mutuas, validado por la Audiencia Nacional. Porque el trabajo decente no es un privilegio. Comisiones y UGT nos manifestaremos el día 6 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Aquí está el primer sindicato de España. Y ahora que ya no hay trincheros, el combate es la escalera. Y el que crepe a lo más alto, pone el saldo en su cabeza, aunque se lo da en el asfalto. Y la consulta de la semana nos llega desde Teruel. Tengo una tía que es muy mayor, está muy enferma, no puede valerse por sí misma y no tiene otro familiar que pueda cuidar de ella. Quisiera pedirme una reducción de jornada para poder atenderla mejor. ¿Qué tengo que hacer? Lamentamos decirte que el Estatuto de los Trabajadores regula el derecho de obtener una reducción de jornada para encargarse de un familiar que por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo siempre que no desempeñe actividad retribuida. Sin embargo, este derecho es posible sólo para familiares hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad. El grado de parentesco que une a tu familiar a ti es de tercer grado. Y por tanto, salvo que el convenio colectivo o acuerdo de empresa incluya a los familiares de tercer grado, no tendrías derecho a la reducción de jornada. No obstante, puedes intentar pactar de forma individual con tu empresa. Y hasta aquí el programa de esta semana. Si tenéis alguna duda, sugerencia, idea, consulta o simplemente queréis dejar constancia de vuestro amor por nosotros, escríbenos a confia.confia.cco.es. Leeremos vuestros mails presurosos y gustosos. ¡Chao!